y en ese momento entonces él está manteniendo, protegiendo y nutriendo a todo su campo. Si vas al país, puedes ver cómo la farmacia cultivó el campo. Eso significa que él crea todo, y él ganó el hielo y planta todo. Y cuando el trigo ya está listo para ser sacado, está maduro, él simplemente lo corta y toma estos verdes. Entonces de esa misma manera Dios va creando, va manteniendo, y de esa misma manera finalmente él destruye. Cuando uno piensa que no hay necesidad, se considera que a lo mejor no hay necesidad, pero él destruye igual. Cuando uno entiende entonces este concepto, esta filosofía, uno deja de estar preocupado al respecto. Mira, ese farmer es el creador del hielo, es el narizamiento del hielo. Y también se corta el hielo. Entonces podemos entender la metáfora del ganasquero de esa manera. El ganasquero creó el campo de trigo, lo mantuvo, lo nutrió y después lo destruyó. En este ejemplo no es propiedad, pero solo le doy un ejemplo. Porque Dios es el supremo, Él es el creador supremo, Él es el hermano supremo, y Él es el destructor supremo. Entonces cuando uno entiende que Dios es el creador, el mantenedor y el destructor también, uno finalmente va a dejar de estar preocupado, de estar ansioso debido a estas cosas. Tal vez una persona pregunta, ¿Por qué crea, mantiene y destruye? Él es el supremo. Él no puede preguntar quién, y se la respuesta no a Él. Pero esta respuesta es la forma de la fama, Έla hecho el erleascito y le corta el influencerso. Porque es su propio propósito. En el mismo modo que Dios crea todo, Él nutre todo y destruye todo. Esa es su placer. Él lo hace por una actividad que es placentera para él. Entonces uno debe pensar, yo no soy el creador de esto, no lo mantengo, y tampoco soy capaz de destruirlo. ¿Entonces uno debe pensar? Krishna, Dios es quien lo hace. ¿Entiendes? Puedes decirle a Krishna, Dios, Allah, cualquier nombre que puedes llamar. No soy sectarian. No, no, no. Yo soy muslim. Solo Allah. Yo soy cristiano. Solo Dios. Yo soy hindu. Solo Bhagavan. No puedo decirle a Dios de muchas maneras. Allah, Krishna, Dios también. Esto no se trata de ser algo sectario. Yo no soy islamista. Yo solamente Allah o hinduista. Solo Bhagavan o cristiano. Solamente Dios. ¿Eh? You can also do water. Anything. You can water. Your... What is your... Agua. Agua. Any name. Same thing. H2O. De la misma manera uno puede ver el agua, ¿no es cierto? En diferentes idiomas uno le dice diferentes maneras al agua, pero el agua es la misma. ¿Eh? If I say no, 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 I am an English person. Don't you say agua. You have to say water. Or even not say water. I say water. No, 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 no. Tú no digas agua. You have to say water. Actually, this is called the sectarian word. You think I am the sectarian. No. God, you can call to him any name. You give to love to everybody, but love is everybody. And if you are hindu, muslim, christian, everywhere is this word. Love is common for everyone. You can call all the names, but love is a common word for everyone. Ajá. Uno puede decirle de muchas distintas maneras a Dios. Eso no se trata de algo sectario, ¿no es cierto? Uno puede decirle de muchas maneras a Dios, pero hay algo que es un denominador común en todo esto, que es el amor. ¿Eh? Love sweet words. Who does not want love? ¿Eh? El amor es una palabra dulce. ¿Quién no quiere amor? Even your dog also wants love. Incluso un perro quiere amor. ¿Eh? Who has dog? Anyone have dog or no? Nobody giving dog in your house. ¿Nos tiene perros? Yeah. Well, if you have dog, when you return back to your home, a dog also hear the core of your love. And make it your day, or he also will come to, How? 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 Manuco, my master. You're coming. Come. Just take open your gates, then dog jump in your shoulder, y dice, ¿por qué estás tan tarde? ¡Au! 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 Es un lenguaje muy hermoso. Y él también te invitó a la bienvenida y le dijo, ¿por qué estás tan tarde? Y en 5 o 10 horas, no te vio. ¡Vámonos! Y dice, ven, ven, entra. ¿Eh? ¿Tú tienes este perro? ¿Eh? ¿Eh? Cuando abriste tu puerta, el perro también salió. Apenas uno llega a la casa, abre la reja, el perro salta encima de uno. Y también, bienvenido a ti, mi maestro, ¡vámonos! Y le daba a uno, ¡pase por acá, mi amo! ¡Pase, pase! El amor es esponjoloso. Cada persona viviendo en una única entidad, esta amor es aquí. Entonces, eso se debe a que el amor es espontáneo. En cada una de las entidades vivientes, se encuentra presente ahí el amor. ¿Eh? So, for this regard, I'm saying this, love is very important. You cannot say, you only can say Allah, or you can say God, you can say only Allah, you can say one language, you can say, no problem. Y eso se debe a que el amor es lo más importante. Yo no les digo, usted tiene que decir solamente Allah, usted tiene que decir solamente Dios. No, no le digo nada de eso. Lo importante es el amor. ¿Eh? Your dog is not using this word, Master, I love you. Dog is using the own word. Ow, 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 ow. ¿Eh? But his own language is speaking. ¿Eh? But your master, you understand. Look at his mood, how dog is loving affectionately. El perro, no es cierto, demuestra su amor, pero no se lo va a decir con palabras, oh, amo mío, lo quiero tanto. Él lo va a decir con su propio idioma. Pero uno tiene que tratar de entender el humor de él y entender entonces lo que él está expresando. Love is coming from the form of in accordance with the ethical sentiments. Entonces el amor se expresa a través de los sentimientos. El amor que está surgiendo se expresa a través de los sentimientos. Then finally I tell you, love has no language, that's called sentiments. Wow. Entonces finalmente el amor no tiene un lenguaje, sino que es también sentimientos. You understand? Love is expressing your sentiments, not the language. El amor se expresa a través de sentimientos, no a través de un lenguaje. And love is not saying I love you, I love you. That's why this is not true love. Love expresses its own sentiments. El amor no necesariamente se expresa a través de decir te amo, te amo, te amo. Eso no es necesariamente agua. Only you can understand. If you love, you can understand. That means love her and beloved, they understand their sentiments to each other. Solamente uno puede entender los sentimientos de uno. El amado y la persona amada también pueden entender cuál es el sentimiento que existen. Mother she understands her baby's parental sentiments. Vaxaliaba. ¿No es cierto? Los padres pueden entender cuáles son los sentimientos que tienen sus hijos en un humor llamado Vaxaliaba. Lover and beloved, boyfriend and girlfriend, they are expressing their sentiments. la persona amada y el amante, ¿no es cierto? El chico y la chica, ¿no es cierto? Ellos expresan sus sentimientos el uno al otro. Es simple. Esto es el primer de lo que yo soy porque esto es el mundo material. Esto es. Primero entiendes lo que es el amor material y luego entiendes el amor transgente. Y esto es muy sencillo de entender. Debido a que estamos acá en el mundo material, primero tenemos que tratar de entender de qué se trata el amor material para después poder entender de qué se trata el amor transgente. Muchas gracias. Entonces, por favor, todos ponense de pie, ¿no es cierto? Y vamos a ofrecer nuestras reverencias ahora y vamos a comenzar también a entregar una pequeña degustación de la turista ahora. Para que se queden, no, no, aprometen. Está deliciosa, por favor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.